Déjate llevar, que nada te va a pasar Aquí no se va a hacer nada que tú no quieras Aquí todo se va a hacer a tu manera Beba, déjate llevar, que nada te va a pasar Aquí no se va a hacer nada que tú no quieras Aquí todo se va a hacer a tu manera Te prometo no pasarme de la raya Contar de yo estar bien contigo Aunque tú vas a desear que no me vayas Para que sea más que tu amigo Una cena romántica bastará Para hacer que tú te decidas Aunque yo sé que tú y yo no tenemos nada Pero pronto seré el hombre de tu vida ¿Y qué va? Bebecita, ¿qué va? Dame la oportunidad Que aquí no te va a pasar nada ¿Qué va? Bebecita, ¿qué va? Dame la oportunidad Que a ti no te va a pasar nada Rainer La memoria El que canta y produce Samuel Seguro ¡Gracias!